Se decreta el confinamiento perimetral de 13 municipios más de la región, entre ellos Lorca, Murcia o Cartagena, localidades en las que se prohíbe consumir dentro de los bares. Además, salud adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Se endurecen las medidas porque los contagios se han disparado. El miércoles se notificaron 1.107 positivos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Hoy han sido 568 positivos. La presión en los hospitales aumenta también. Este viernes finalizará la vacunación en las residencias de la región y se empezará a inocular dosis entre los sanitarios primero en los hospitales y a partir de la semana que viene en los centros de salud. Nieva en las tierras altas de Lorca. El temporal Filomena nos deja una estampa completamente invernal en Doña Inés, Zarzadilla de Totana o en Coy. En algunos puntos se han llegado a acumular más de 10 centímetros de nieve. Se esperan más nevadas durante esta madrugada. Salud vuelve a confinar Lorca y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Muy buenas noches y bienvenidos. La pandemia alcanza su peor pico y se endurecen las medidas. Hasta el momento eran nueve los municipios cerrados perimetralmente. Se suman ahora otras 13 localidades porque presentan un nivel de riesgo extremo. Hoy el Comité COVID, ante los datos de la última semana epidemiológica, ha acordado el pase de 22 municipios a nivel de alerta extremo. Estos municipios son Habanilla, Fortuna, Ricote, Jumilla, Morataya, La Unión, Lorquí, Mula, Villanueva al Río Segura, Albudeite, Santomera, Yecla, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Las Torres de Cotillas, Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Cartagena, Cieza, Lorca y Ceutí. Esto implica, entre otras medidas, la restricción perimetral de movilidad en todos ellos. No se va a salir ni entrar, salvo las causas justificadas contenidas en el Real Decreto de Alarma. El confinamiento perimetral en estos 22 municipios de la región, entre ellos Murcia-Lorca, entrará en vigor a las 12 de la madrugada del viernes al sábado. A partir de las cero horas del sábado no se podrá entrar ni salir de estas localidades sin motivo justificado. Además del cierre perimetral en estos municipios, se prohíbe el consumo en el interior de los establecimientos hosteleros. Bares y restaurantes sólo podrán abrir sus terrazas, aunque éstas sí que podrán estar al 100% de su capacidad. Se limita también el aforo de los comercios al 50% y se decreta el cierre de los centros de día. Medidas que afectan, como decíamos, a Lorca por encontrarse en nivel de riesgo extremo. El resto de municipios de la comarca no han sido confinados. Águilas presenta un nivel de riesgo muy alto. Totana, Mazarrón, Alhama y Puerto Lumbreras, un nivel medio alto y Aledo un nivel bajo. Recordamos que el adelanto del toque de queda sí que afecta a todo el territorio regional. A partir del sábado, a las 10 de la noche, habrá que estar en casa. Si se endurecen las medidas es porque los contagios diarios se han disparado. Aún no habíamos superado la segunda ola de la pandemia cuando nos hemos visto inmersos en la tercera. Para que se hagan una idea de la gravedad del asunto, ayer se notificaron 1.107 contagios en un solo día. Es la cifra más alta registrada, 71 de ellos en Lorca y 34 en Águilas. Hoy se han notificado otros 568 casos, 37 de ellos en Lorca, 7 en Mazarrón, otros 7 en Totana y 5 en Águilas. Actualmente hay 6.004 personas contagiadas en la región de Murcia, cuando hace apenas una semana eran 4.000 los casos activos. En las últimas 24 horas han perdido la vida tres vecinos de entre 83 y 87 años de San Javier, Blanca y Cieza. Con ellos ya son 766 las víctimas mortales que nos deja la pandemia en la región. La presión hospitalaria se incrementa también. En estos momentos hay 300 personas ingresadas, de las cuales 74 se encuentran en la UCI. Situación preocupante la de Lorca. Los contagios afectan a familias enteras. Esto nos hace pensar que el repunte de casos está relacionado directamente con las comidas y cenas familiares que se han ido sucediendo durante la Navidad. Sí hemos detectado desde el servicio de rastreo que una gran mayoría de los casos son núcleos familiares, porque al final los contagiados son todos de los núcleos familiares. Por lo tanto, nos hace tener la sospecha y casi la certeza de que han sido por estas comidas navideñas, estas reuniones familiares en las fechas navideñas, porque coinciden prácticamente núcleos familiares amplios, es decir, padres, madres, abuelos con los mismos apellidos, los contagios, por lo tanto, es derivado de estas fechas navideñas. Y, por lo tanto, el aumento de contagios proporcionalmente está haciendo un aumento de la presión hospitalaria, aunque todavía nos dicen desde las autoridades sanitarias que no está todavía colapsado o muy urgente o muy alarmante la ocupación, pero que se va aumentando. Y, precisamente, por el aumento de contagios en Lorca, esta mañana se ha reunido el Comité Local de Seguimiento COVID. El objetivo de este encuentro es coordinar todos los servicios municipales y anticiparse a lo que está por venir. El alcalde ha reiterado el ofrecimiento al Gobierno regional de tantas infraestructuras municipales como sean necesarias por si hubiera que instalar un hospital de campaña o para cualquier otra necesidad frente al incremento de casos. Hasta el momento ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer 8.977 personas en la región. Mañana viernes finalizará la vacunación en residencias y mañana mismo empezará a vacunarse a los sanitarios. Mañana comenzaremos a vacunar al personal sanitario de los hospitales y, a partir del lunes, comienzan las vacunas a los profesionales de los centros de salud y los servicios de urgencia de atención primaria en la región de Murcia, con más de 11.200 personas inscritas ya para recibir esta vacuna. Nuestra previsión es que, a mediados del próximo mes de febrero, ya hayamos vacunado a todos los profesionales sanitarios de la región de Murcia, de tal forma que podríamos comenzar con el siguiente grupo. Y, mientras tanto, la Comisión Europea autoriza la vacuna de Moderna. Será la segunda que se distribuirá en la Unión Europea. En unos días llegarán las primeras dosis a España. Vamos a escuchar al ministro de Sanidad, Salvador Illa. La previsión que tenemos, de acuerdo con la información que nos facilita la compañía, es que en los próximos siete o diez días empezaríamos a recibir dosis de esta vacunación, de esta vacuna, perdón, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y, a partir de ahí, distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que las próximas seis semanas recibiríamos 600.000 dosis de esta vacuna. Recuerden ustedes que es una vacuna a doble dosis. Las iríamos recibiendo progresivamente, insisto, a partir de los próximos siete o diez días. En algún momento, quizás, a finales de la semana que viene, podríamos recibir las primeras dosis de esta vacuna. Continuamos con más asuntos. Buena parte de las tierras altas de Lorca amanecían este jueves cubiertas de blanco. La nieve ha hecho acto de presencia tal y como estaba previsto. Para muchos, un regalo de reyes tardío. Están viendo imágenes de la pedanía lorquina de Doña Inés, uno de los lugares donde más nieve ha caído. En Coy se han llegado a acumular por su parte 10 centímetros. El temporal Filomena nos deja un paisaje completamente invernal en las tierras altas de Lorca y también de Caravaca. En la Ciudad del Sol, los servicios de emergencia han estado preparados en todo momento ante posibles incidencias y por la noche se ha estado echando sal en las carreteras. Doña Inés, Zarzadilla de Totana y Coy son las pedanías que más afectadas se han visto por el temporal y aunque a lo largo de la mañana no se han registrado incidentes, los servicios de emergencia siguen con las labores de prevención. Así han amanecido este jueves los vecinos de Coy con un paisaje blanco que dejaba unos 5 centímetros de nieve. ¡Qué nieve es alegría! Ya que estamos con el rollo este de la pandemia, por lo menos para hacer un monigote. Las pedanías vecinas, como Doña Inés, han tenido un despertar similar. A las 4 de la mañana empezó a nevar y no ha parado hasta ahora. Ahora pasa que viene revuelta con un poco de agua y habrá 5 centímetros o así. Y durante toda la mañana los copos seguían cayendo, hasta 4 centímetros de nieve se han registrado allí. Aquí cuando cae un poco más de nieve como ahora, cortes de luz, cortes de carretera. Sin embargo, Zarzadilla de Ramos veía las montañas blancas pero no sus calles. Pensaba que iba a estar un poquito más nevado, pero como ha empezado a llover más fuerte... Un poquillo, poco, pero algo nevado. Un poco de nieve pero vamos, ya está, poca nieve. Y sí se veía nieve, en la huerta, las matas, las oliveras, ahí sí se veía nieve. Pero luego ya ha empezado a llover. Y aunque no se han registrado incidentes, desde las 6 de la mañana servicios de emergencia estaban manos a la obra. Facilitando el acceso a las pedanías, quitando la nieve para que los coches no tengan ningún problema. Todas las carreteras de la zona de las pedanías altas de Lorca están abiertas, pero hay que ser prudentes. Hemos provisionado de un grupo de electrógenos en COI, porque hemos tenido, para otro año hemos tenido problemas con eso, y lo hemos dejado ahí de prevención, pero de momento bien. Lo peor se prevé para esta noche, porque el frío podría dejar heladas. Bueno, pues ya saben, mucha precaución, porque durante esta madrugada se esperan nevadas más intensas aún. Continuamos con más información. En Mazarrón ha sido detenida una mujer por robar 5.000 euros a una anciana. La mujer de 83 años acababa de sacar el dinero de un cajero. Ocurría en Puerto de Mazarrón. Mientras la anciana sacaba 5.000 euros del cajero, la supuesta ladrona la vigilaba. Después la siguió hasta un establecimiento y en un descuido le sustraía el carrito de la compra donde llevaba el dinero. Las cámaras de seguridad han sido clave para identificar a la delincuente. Ya ha sido detenida y se le acusa de un presunto delito de hurto. El Partido Popular de Lorca reclama apoyos en el ayuntamiento para rechazar la línea de alta tensión de 40 kilómetros en plena Sierra de Almenara. La línea de alta tensión tendría una potencia de 132 kilovoltios y partiría de Linojar atravesando Marchena, Aguaderas, Campo López y Purías, afectando al paraje de Villarreal hasta tomar dirección Águilas. Un proyecto que ya se paralizó en 2009 y que ahora el PP pretende volver a frenar. Fulgencio Gil sostiene que esta línea es innecesaria porque no responde a la existencia de peticiones de suministro, puesto que ya hay otro tendido eléctrico que se encarga de abastecer las zonas de referencia. Los afectados muestran también su preocupación porque dicen que han visto a los técnicos de Iberdrola marcando los sitios donde tienen previsto levantar las torretas de alta tensión sin ni siquiera el permiso de los propietarios de las parcelas. Vamos a escuchar ahora al portavoz del Partido Popular en Lorca, Fulgencio Gil. Hemos recibido esta mañana a representantes de la plataforma de afectados por la línea Hinojar-Águilas y sorprendentemente un proyecto que ya se desechó en el año 2009 por la rápida reacción que tuvo en aquel momento el Ayuntamiento de Lorca gobernado por el Partido Popular. Nos opusimos claramente a una línea que es perjudicial para los vecinos de Aguaderas, de Purias e incluso de Marchena, una línea además que es innecesaria y por lo tanto compartimos la preocupación de estos vecinos porque al parecer ese proyecto se ha reactivado. Apoyamos el trazado que proponen los vecinos, un trazado que no perjudique a los muchísimos vecinos que viven en la pedanía de Aguaderas y también en Campo López, en Purias y en Marchena y sobre todo que no tenga también el impacto ambiental en la sierra de Almenara y en la Carrasquilla que tiene este proyecto. Desde Izquierda Unida Verdes de Lorca acusan al alcalde de manipular a los habitantes de Almendricos y de incumplir su compromiso de poner en marcha la Junta Vecinal. Un compromiso alcanzado en noviembre de 2019 cuando en pleno el equipo de gobierno actual se comprometía a poner en marcha la Junta Vecinal de esta pedanía lorquina en enero de 2020. Un año después el acuerdo plenario no se ha materializado. La concejala Gloria Martín pone de manifiesto que aunque no haya presupuestos se pueden buscar otras fórmulas para poner en marcha estas herramientas de participación ciudadana que los vecinos de las pedanías llevan reclamando desde hace años. Desde Izquierda Unida Verdes critican que el alcalde manipule a los almendriqueños diciéndoles que se necesita acondicionar el nombramiento de los vocales de esta Junta Vecinal a la aprobación de sus presupuestos cuando aseguran sólo se necesita voluntad política para poner en marcha de una vez el reglamento orgánico de los distritos del municipio de Lorca. Y ya ha entrado en vigor la prohibición de quema de rastrojos y demás restos vegetales procedentes de la poda excepto por razones fitosanitarias acreditadas para evitar la propagación de plagas. Desde este miércoles esta actividad queda sometida, por tanto, a un mayor control administrativo en la región. Ahora el titular de la explotación tendrá que presentar una declaración responsable así como un informe técnico emitido por un asesor en gestión integrada de plagas inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria. Un informe que deberá recoger los datos del propietario y de la parcela así como de los cultivos y de las parcelas colindantes que pudieran verse perjudicadas por la presencia de organismos nocivos. Estos documentos deberán presentarse a la Consejería de Medio Ambiente y de obtener el visto bueno también al Ayuntamiento. Arranca oficialmente el periodo de rebajas de invierno en la región hasta el próximo 7 de marzo.